A ver payasoid, a que has venido esta vez a mi casa compañero, no queres hacerme algo malo, no? Te haré algo malo si no me ayudas Vale, pero a que te tengo que ayudar? A ver, cuéntame, cual es tu plan? No, primero se retó likes Reto likes, vale, cuándo se retó likes, cuándo se retó likes Todo el mundo tiene que dar likes en menos de 5 segundos y llegar a los 25.000 likes o si no os matare a todos No, 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 a mi no me maté en fuego chicos, reventa la botana de likes, reta 25.000 likes y hay que suscribirse para que no nos mate el payasoid Ven, sígueme Vale, te sigo, pero oye, no me vas a contar nada, o sea, para que me necesitas ¡Que me sigas! Te sigo, te sigo, te sigo, pero por favor no me hagas daño A ver, sí, estamos en tu alcantarilla, que pasa aquí, a ver, cuál es tu plan? Necesito tu ayuda Como que, necesitas mi ayuda, pero para qué? O sea Para derrotar a ese bastardo de Jeff the Killer Ah, a Jeff the Killer, vale, pero oye, yo no soy muy bueno en eso, deberías de contratar a otro asesino o cosas de esas Nooo, a él le voy a matar yo, tú vas a comandar su ejército y yo el mío Como que, voy a comandar un ejército de Jeff the Killer y yo contra ti? Sí O sea, estás buscando un capitán para su ejército y has pensado en mí ¿No? Muy bien, eso es lo que he dicho ¿Y por qué yo? ¿Y por qué una otra persona? Porque, si no lo haces tú, matará a tu familia Vale, vale, soy el candidato perfecto Vale, pero, entonces... ¿Qué? ¿Nos vamos a pelear tú y yo? Sí, vamos Pero oye, ¿y qué pasa ahora si te gano, por casualidad? O sea, no sé Si me ganas, ahora no te preocupes, no me vas a ganar Ah, bueno, vale, pues ahora te va a ganar, por listo, venga, habla, venga Mi ejército de Jeff the Killer te va a ganar y te va a pintar la cara, venga, venga, llévame Ah, no, espérate, conozco una base militar, compañero Eh, vale, eh, eh, venga, anda, vámonos, venga Ay, qué gracioso que es el payasoide, eh, venga, vámonos Dos mil años más tarde Bueno, payasoide, bienvenido al campo de batalla de la base militar de Minecraft, compañero Esta va a ser la tercera vez, vale, que me voy a enfrentar a alguien en este campo de batalla Y he ganado una vez y he perdido otra No me importa tu explicación Compañero, recuerdo que tienes que quitar el muro, ¿vale? O sea, tienes que quitar todo el muro Y prepárate para la pelea porque es que, madre mía, o sea, encima me ignoro O sea, encima que yo voy aquí de buenas, tal, explicándole tal cual El tío me trata mal, pues nada, pues venga El ejército de Jeff the Killer va a ganar al ejército del payasoide ¿Por qué? Porque, bueno, es mejor creepypasta Venga, habla, tonto, para que lo sepas, eh O sea, el que quiere, el que quiere, el que quiere Pero, pero, madre mía, chaval, todo farroco O sea, a ver, aquí con Nacho había buen rollo Con el noob, pues bueno, es el noob, pero es que claro O sea, el payasoide, o sea, yo creo que puede ser uno de los personajes más extraños y más odiados del canal Porque básicamente siempre ha ido a por mí a hacerme daño Entonces, pues la gente quiere que acabe con él Entonces yo, chicos, voy a coger vuestro testigo Voy a intentar acabar con el payasoide Y voy a intentar humillarle en este vídeo Porque se lo merece, ¿vale? Como que, bueno, ya lo veremos, chaval Y bueno, también, ¿vale? Hay que llegar al reto de la hija, ¿vale? Para que el payasoide no nos haga daño Y también tenéis que dejarme, ¿vale? Abajo en los comentarios, ¿vale? Cuál creéis que va a ser el siguiente vídeo de Ejército vs Ejército, ¿vale? Que es una serie nueva en el canal Que os está gustando un montón Y en la que estáis apoyando un montón Con vuestros likes Y bueno, eso, repetir el botón de like y suscribiros El próximo vídeo será tu muerte Pero, ¿cómo que...? Pero, oye, ¿qué hace? Pues, ¿estás tan seguro, compañero? Yo no sé, eh O sea, a ver, aquí no es todo dar con un cuchillito Esto también tiene parte de estrategia, compañero Tienes que hacer algo, ¿vale? Para que yo no acabe contigo Yo ahí te lo dejo, ¿vale? Pero eso no depende solo de tu habilidad como asesino Sino de más factores, amigos Así que te habrá faltado un poco de conocimiento de batalla Que no sé si tienes, ¿eh? ¿Por qué tienes la costumbre de explicarme tu vida como si me importase? Pero no te estoy explicando nada Te estoy intentando enseñar, ¿vale? Cómo funciona esto para no humillarte Pero no, ahora te voy a humillar ¿Tú crees que puedes enseñarme algo? Pues claro que te puedo enseñar muchas cosas Porque tú solo te dedicas a matar gente Y a hacer un poco el canelo por ahí Y ya está, o sea No haces nada más, compañero Eres un poco... No sé, un poco aburrido, ¿no crees? Crack Vale, creo que estoy alimentando la ira del payaso git Bueno, payaso git, ¿vale? Pero que yo te aprecio, ¿vale, compañero? No te alteres, ¿vale? ¿Ok? Eh... Vale, creo que se está acabando Bueno, eso es bueno Yo creo que si se vuelve loco Va a dejar de pensar con claridad Y se lo vamos a liar Bueno, compañero ¿Qué pasará? Oye, no habíamos hablado de esto O sea, mira Si tú me ganas, ¿qué pasa? A ver, no sé ¿Apostamos algo o cómo lo ves? No sé ¿Para qué voy a apostar con Ryen como tú? Pues no sé A ver Para tener algo O sea, en plan Es que tú me has dicho Vale, que tengo que venir a pelear y tal Pero no me has dicho ¿Qué pasa si gano o si pierdo? O sea, tú solo me has dicho Ven a pelear Porque yo quiero porque soy el payaso Pues que si ganas, vives y si no, mueres Ah, vale, muy bien Pero, ¿y si yo te gano a ti? ¿Qué pasa? ¿Ya está? O sea, ¿te gané? Sí, ya está No, no, yo quiero algo a cambio, ¿eh? No, no hay nada para ti Pero como que... Oye, pero no, o sea Es que el riesgo no me sale a cuenta O sea, si gano tendría que conseguir algo épico, ¿no? O sea, sería lo más justo, ¿no? No, si no vienes, pues te mataba No hay nada para ti No sé, dame un premio, ¿no? Algo bonito No, nada Que no vuelvas más a aparecer Eh, no sé Cosas así ¿Qué te parece? No, no, no O sea, no No Bueno Otra cosa, yo que sé Una cena Un McDonald's O... Si quieres te invito a una hamburguesa Vale, vale Acepto, venga, va Acepto, bueno Pues una hamburguesa, bueno Y something Pero luego te mato Pero, pero... Pero, oye, pero entonces no tiene sentido ¿Para qué me...? ¿Qué quieres, recuperar la hamburguesa o qué? No, es que mi trabajo es matarte Pero no, pero... Bueno, da igual A ver, compañero, bueno Es que esto es payaso, tío Vaya personaje, tío A ver, vale Tengo que pillar A ver, todo esto ya por aquí Me sobra Tengo por aquí minas Y tengo esto Esto lo dejo por aquí Bueno, ya todos los soldados de Jeff the Killer, chaval Que vamos Es que te la van a liar Pero vamos que si te la van a liar Mira, es que de hecho voy a hacer Una nueva estrategia, ¿vale? O sea, he estado pensando, ¿vale? De la última pelea que tuve contra el noob, ¿vale? He estado pensando una estrategia muy épica, ¿vale? Que creo que va a servir Para trolearte bastante, compañero Es que mira, te vas a quedar flipando, ¿vale? Porque creo que va a salir perfecta O sea... No os lo voy a comentar, chicos Porque si no el payaso y que está en el otro lado de la partida, ¿vale? Pues se va a enterar de lo que estoy haciendo Y entonces me va a pillar Entonces no quiero que eso pase Así que vamos a jugar un poco con cabeza, ¿vale? Atentos a la estrategia, ¿vale? Consiste en hacer esto Lo primero diréis, pero más si A ver... Si haces esto va a pasar algo muy malo Sí, pero digamos que gracias a esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que Voy a... Bueno... Voy a ganar más que a perder, ¿vale? Mira, de hecho Dios mío, o sea Me han llegado justas Vale, perfecto Esto por aquí, ¿vale? Voy a proteger también la entrada un poquito por aquí Así, ¿vale? Para que no venga nada por mí Ok, McKay Hasta aquí Si no me equivoco Hasta ahí, ¿vale? Protegemos todo Perfecto Y ahora lo último que me quedaría Sería colocar a mis soldaditos Vale, por aquí Ahí está, perfecto Vale, payasoil ¿Cómo lo llevas, compañero? ¿Estás colocando también a tus soldados o cómo lo llevas? ¿Eh? ¡Cállate! Pero... Pero... Pero te estoy preguntando... ¿Qué pasa cuando vamos a pelear? Me caes mal Pero... Pues no hanme invitado, o sea... ¿Para qué me invitan? Si saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan, compañero? Vale, esto por aquí Más por aquí Ahí está, perfecto Que sepas que mi base no tiene tampoco tantas cosas Porque no es necesario para hundirte Eh... ¿Me estás subestimando, compañero? O sea... Vale... Eh... Digamos que... Se acaba de liar, ¿vale? Digamos que... Ha ido todo un poco mal Compañero, cuando quieras puedes quitar esto Pero... No sé por qué, Pedro Creo que no vamos a poder... Empezar la pelea ¿Que no, qué? Que no, porque ese maldito soldado Y este que le ha liado y... Bueno, da igual Yo voy a colocarlos, ¿vale? Pero todavía no los has colocado O sea... Pues no, estaba haciendo unas cuantas cosas antes Pero en serio, que los míos ya están aquí, tío A ver... Soldado, y es de killer, por favor O sea, sal de ahí, compañero Mira, tengo que quitar ahí el fueguito Vale, ahí está, perfecto, compañero A ver... ¿Sabes qué pasará si ganó yo, verdad? Es que no sé si vas a ganar O sea, es que ahora va a ser muy raro todo Bueno, tranquilo A lo mejor tienes suerte y te salvas la vida No, no, pero... Bueno, ya vamos a ver de lo que estoy hablando O sea... Bueno, vale Entonces lo quito, ¿de acuerdo? Vale, vale Pues venga Tres, dos ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué demonios! A ver cómo peleamos ahora, venga ¡Sí! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, perfecto! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ha salido bien la estrategia y todo! ¡Vale, vale, vale! ¡Están todos pasando por aquí! ¡Cuidado! Hay como una especie de zanja por ahí donde... ¡Dios mío! ¡Pero que están peleando todos! ¡Pero eh, Jeff the Killers! ¡Venga, venid por aquí, compañeros! ¡Venga, seguidme! ¡Por aquí! ¡Me voy a pegar a uno! ¡Vale, vale! ¡Segidme, seguidme! ¡Segidme, compañeros! ¡Hola, payasoil! ¿Qué tal? ¡Vengo a ver esto contigo, crack! ¿Qué tal? ¡No, no, no me pegues! ¡No me pegues! ¡Que si no van a venir a pelear conmigo, compañero! ¡Vale, vale! Voy a intentar reventar a los... ¡Es que voy a reventar que están haciendo los Jeff the Killers! ¡Mira, mira! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Cinco contra uno, chaval! ¿Qué te parece? ¡Te están humillando, eh, crack! ¡Uy, no! ¡Aquí no! ¡Es que yo tengo un montón de payasos aquí atrás! ¿Quieres ir a por los Jeffs? ¡No! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡Vamos, Jeffs! ¡Vamos, Jeffs! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡O sea, vaya reventada! ¡Vaya reventada! ¡Y eso que la lié al principio! ¡Mira ahí! ¡Seis contra uno, chaval! Y aquí... Bueno, aquí está más justa la cosa. ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Les estoy reventando! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya humillación, payasoito! O sea... ¿Humillación segura? ¡Pues sí! ¡Mira, vaya humillación! Mira, por aquí que quedan... Uno, dos, tres... Por aquí quedan unos cuantos de payasos. ¡Hit por aquí! ¡Pero está todo lleno de soldados, Jeffs! Oye... ¿Pero qué haces tú, maldito? Vale, este te quiere reventar. Pero no da igual. Mira, aquí fuera se está liando. Vale, vale. No, si quedan un montón. Creo que te he ganado, eh, compañero. O sea, no tienes nada que hacer, crack. Sí, sí. Tú sigue disparando. Si da igual, mira. ¡Vamos ahí! ¡Venga, vamos, gente! ¡Vosotros podéis! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! Ese es el último... ¡Es el último soldado! ¡No hace falta! ¡No! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? Mira ahí... Si explotó eso ahí... ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, maldito? ¡Que te he ganado! ¡Te he ganado! ¡No, no! ¡Que te he ganado! ¡Soldado! ¡Al ataque! ¡Ida por él! ¡Vamos! ¿Al ataque? ¿Queréis que vosotros podéis matarme a mí? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos ahí! ¡A por el maldito payaso ahí! ¡Venga! ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Eh... Amigo, pero... ¡Te he ganado! ¡Payaso ahí! ¡No! ¡Payaso ahí! ¡No! ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué? ¿No le puedo pegar? ¿Pero what? ¿Qué? ¿Qué? ¡Te he ganado! ¡Payaso ahí! ¿Qué haces? ¿Te he ganado? ¡Mi ejército ha ganado tu ejército, compañero! Eh... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué tienes una motosierra? ¡Me vas a obligar a utilizarla! ¡Me vas a obligar a utilizarla! ¡Muere, maldito payaso! ¡Muere! ¿Que muera yo? ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Muere! ¿Seguro que quieres que muera yo? ¡Si tienes que morir porque mi ejército es mejor que tu! WTF! ¿Pero cuánto pega eso? ¡No, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡No, no, no! ¡No, no no! No! Gracias por ver el video.